Cuando yo me muera Les pido amigos Que toquen la banda Y que canten corridos Yo no quiero luto En mi sepultura Yo no quiero llantos No quiero amarguras Cuando yo me muera No quiero tristezas Que sirvan tequila Y que traigan cerveza Que toquen la banda Canten mis canciones Que sea una gran fiesta La muerte de un pobre A mi madrecita Tan solo le pido Que nunca me olvides Que estaré contigo Y un puño de tierra Como despedida Cuando ya me toque De dejar esta vida Y pa' que me recuerden Con alegría Así como fui en vida Y ahí le va el saludo Compitan Rubén Amaro Y este es el espectacular Fuerza 4 Todos mis amigos Los que me estimaron Canten las canciones Que a mi me gustaron Que toquen la banda Toquen mi corrido Y que hagan de cuenta Que aun sigo vivo A mi madrecita Tan solo le pido Que nunca me olvides Que estaré contigo Y un puño de tierra Como despedida Cuando ya me toque De dejar esta vida